Buenos días, hoy como les había prometido vamos a poner el tapiz en nuestra cocina, vamos a ver como queda, espero que se vea bien bonito y pues les voy a estar grabando para compartirles como es que va a quedar, nada más tenemos chance de desayunar y ya desayunando empezamos a trabajar en la cocina, entonces en un tiempo más nos vemos para iniciar a poner nuestro tapiz, después de medir nuestro papel, de haber checado que quedara ya justo como estaba el espacio pues ya recortamos lo que había que quitar y pues ahí empezamos a medir, cabe mencionar que al principio se nos pegó mal, quedaba como que la boquilla despegada de la pared y lo quitamos, lo desprendimos, era nada más un pedacito y lo quitamos y volvimos a pegar, ahí no sabía si estaba grabando o no, no miraba por la luz y mi teléfono estaba grabando, por eso es que me asomo ayer a la cámara pero ahí andamos, andamos muy debatallando porque siempre cuando ponemos la primer pieza del tapiz siempre es el que nos causa problemas porque por miedo a regarla como que nos estresamos un poquito pero ahí, ahí empezó mi esposo pegándolo en una esquinita y ya de ahí fuimos buscando la manera de pegarlo, tiene el adhesivo demasiado fuerte, no es tan fácil de desprender, si ustedes llegan a comprarlo sepan eso de que puedes desprenderlo una vez pero una segunda vez ya no, tiene el pegamento muy fuerte, muy muy bien que se ajuste a la pared, este tapiz es imposible que salga y empiece a completar como los tapices anteriores, el adherible está muy bueno así es que yo sé que va a ser una excelente compra la que ustedes hagan, ahí estábamos ya, ya habíamos pegado la parte de arriba y voy a desprender un poquito el papel para poder seguir así avanzando en lo que es esta pieza, siempre, siempre es bien estresante poner la primera pieza siempre, pero ya las demás ya son un poquito más fáciles porque ya le vas agarrando la onda ya sabes cómo ponerlo, ya sabes qué hacer y qué no hacer, entonces ahí mi esposo se apalancaba mucho en el tapiz, ustedes van a pensar que entonces no está bueno el adherible pero no sé, él así lo hacía y así la hizo en todo, la aplicación del lápiz siempre se apalancaba así como que para que quedara bien pegado pero en realidad no es necesaria tanta fuerza porque sí, sí pega demasiado bien, no es promoción a Betterwear porque acuérdense que a mí no me pagan por promoverlo, yo nada más les estoy mostrando lo que la es el adherible que yo compré para que ustedes cuando vayan a comprar algo sepan que funciona y si no funcionara igual les dijera que no, nada más denme en una semanita para estarlo usando a ver cómo se comporta con lo caliente y todo eso tengo referencias muy buenas de él y espero que no me vaya a defraudar ahí ya está aplicada la primera ahí les digo, si se apuró, ya quedó esa es la segunda pieza con sus respectivos resaques para que puedan bonar bien los ladrillos y pues ahí vamos, un poquito más difícil esa área porque es la de la llave entonces sí se nos hacía como que más difícil pero pues no es imposible todo era cuestión de medir medimos, cortamos lo que sobraba y estábamos listos para empezar a pegar ahí está mi esposo probando que queden bien las uniones de las boquillas y todo entonces es por eso que nos llevamos aquí el video es de 20 minutos ustedes dirán que es que es largo pero en realidad nos llevó como dos cosas o más cuando no, no sé cuánto pero sí nos llevó un buen día bueno ahí está medido ya le estoy marcando ahí con las tijeras donde vamos a cortar y ya quedó para que empecemos a pegar ya nada más ahorita lo desprende mi esposo para poderle rebajar el sobrante y así que ya empecemos ahí está bien concentrada eran unas pequeñas tiritas como el grosor de dos dedos no sé, tres centímetros o cuatro lo que estaba sobrando y pues ya y vamos a empezar a ponerla la segunda pieza entonces ahí va ahí vamos a continuar ya está lista la pieza ya con sus medidas y ahí vamos a darle se iba viendo hermoso me gustaba mucho me gustaba mucho como se estaba viendo sus relieves son bien reales están muy bonitos yo hago mucho énfasis en eso porque en realidad sí da mucho la apariencia de ser un ladrillo real y aparte de que brilla no es un material opaco pues yo estoy encantada como se podrán dar cuenta ya ahí ya estábamos ya habíamos visto cómo lo íbamos a poner el proceso que íbamos a llevar porque pues estaba que un poquito un poquito más difícil pero pues ahí ahí va mi esposo que empezamos a desprender un poquito para empezar a ponerlo ahí ya estamos listos ya vamos a empezar a aplicarlo mi esposo ahí les enseñó un poquito el papel lo que había desprendido eran como dos centímetros nada más y empezamos empezamos a acomodarlo para para empezar a pegar esa pieza ay disculpa y me sonó el teléfono porque me llegaron unas notificaciones de messenger y ahorita tengo mi teléfono para checar mientras quiero poner el audio para que mi video quede listo y poderlo montar para el día de mañana entonces ahí vamos con mucho cuidado con mucha paciencia en lo que eran las uniones que la boquilla quedara perfecta que no se viera porque acuérdense que por eso cortamos las piezas pequeñas de las orillas buscando que empotraran perfectamente que se emboraran muy bien entonces ahí fue donde perdimos un poquito de tiempo teníamos que estar buscando que estuviera perfecto que estuviera bien puesto y así irnos poco a poquito ahí yo le decía a mi esposo mira aquí quedó un poquito más aquí estamos bajando ya el papel para ir pegando otra parte pero como se pueden dar cuenta nos íbamos con mucha calma con mucho detenimiento para que mi esposo no batallara y quedara bien pegado miren fíjense como él le da muchas pasadas con sus manos para que se diera bien pero no era necesario no era necesario porque el papel pega perfectamente bien lo pusimos sobre el tapiz gris para que el momento de que nos vayamos si la persona que venga a vivir a la casa no está a gusto con ese tapiz que pusimos pues nada más que lo desprenda va a ser muy fácil quitar esta parte cabe mencionar que va a ser fácil en esta ocasión en este lado de la cocina porque tiene el tapiz gris y no se va a batallar para desprender pero en la otra área la cocina si se va a batallar mucho se va a vivir por pedacitos porque su adhesivo es muy fuerte muy bueno entonces si la persona que no le gusta el adrio blanco pues va a batallar para desprenderlo entonces ahí estamos seguimos trabajando seguimos en las uniones por ahí se escucha mi perro no lo escuchen me oye que estoy editando el video que estoy hablando y el ladra el ladra porque si que con quien hablo entonces ahí vamos ahí vamos ya es la segunda pieza que se está casi terminando de pegar y pues miren así va intenté de mil maneras de reducir el video lo más lo más que se pudo para no hacerles tan largo pero no chicas no se puede son casi 19 minutos los que es la edición y espero que lo vean hasta el final tal vez ya ustedes mirando el procedimiento se les haga más fácil a nosotros se nos hizo muy tedioso la verdad para estar ahí grabando estaba muy caliente y aún y con eso pues tuvimos que hacerlo y miren ahí va a colocar la tercera parte la tercera pieza nada más va a quitar lo que es el tomacorriente para estar ahí listo esa pieza se va a completar hasta el rincón y ahí él le hace un pequeño doblez en la parte de arriba le dobla un poquito para nada más pegarlo en la parte que va a pegar a los cajones y ya de ahí se va acomodándolo un poco más despacio para que le quede bien bien perfecto somos pobres pero muy acá según nosotros queremos que todo quede bien hechecito pues creo que se requiere es tu casita son tus cosas y pues lo más bonito que se pueda crear las cosas más lo disfruta uno ahí ya pegó la parte principal que es una línea que es en el grosor de dos dedos ahí ya va va quitándole el papel de espacio para ir pegando las las uniones desde la boquilla y ya ahí pues es repetitivo es repetitivo porque pues ahí ahí es lo mismo que él está haciendo vean ustedes este este adherible olvidaba decirles que es muy fácil de que si ustedes ponen algo mal un pequeño inconveniente es un poco flexible alguien leí por ahí en facebook un comentario de una chica que decía que no lo recomendaba porque era como si fuera foamy no es verdad no es verdad que el adherible sea flexible no quiere decir que sea foamy mis respetos para este material muy bueno y con una adherencia súper súper padre ahí nos tomó un tiempo le puse un poquito de agilidad al video le puse un poco más rápido para que ustedes también se les haga más corto y miren ahí va lo corté el video y lo volví a cortar y lo volví a cortar para que ustedes no vean tanto proceso y sino que vean que ahí va ya casi termina la pieza cabe mencionar que me faltó una parte me faltó una pieza para terminar el rinconcito que va pegado al refrigerador ya lo estuve encargando hoy mismo la señora me te ha pedido y me lo trae el próximo sábado entonces pues miren chicas ahí va para mí es un cambio muy muy de valorarse estoy muy contenta con esta poquita remodelación que le hicimos a mi cocina muy contenta con este adherible miren ahí mi esposo ya cambié a otro lugar la cámara para grabarle espero que puedan ver ahí bien el baja de ladrillito en ladrillito y desprendiéndolo y miren que bien miren que bonito va quedando las uniones bien perfectas la pared se miraba súper feita más adelante ustedes van a poder ver tiene una pared nada bonita entonces por eso es que yo estuve decidiendo no importa que ya nos vayamos a ir no importa cuánto tiempo me quede estar en esta casa a mí me gusta estar feliz estar contenta con lo que tengo y pues miren ahí va ahí va mi esposo estirando sigue pegando jala como ustedes se pueden dar cuenta lo primero lo primero que pega son las uniones de la boquilla y luego vuelve a jalar otra vez y así estaba sucesivamente va desprendiendo entre más más miren ahí otra vez vuelve a pegar primero las las uniones miren como estaba mi pared toda fea este drible 3D yo lo amé verdaderamente miren que bonito ya ahí ya es la parte final ya es casi el final de la de la pieza número 4 y vean que bonito va quedando ahí vamos a continuar con los sobrantes que me quedó porque acabé de mencionar que el papel medía 76 por 70 esa parte que estuvimos cubriendo la hicimos con los pedazos que nos estuvieron sobrando de las otras piezas había hecho la orden de 4 4 piezas de aderible y nos sobraron igualmente 4 pedazos y logramos tapar como que era muy buena parte buscamos la forma de de que quedaran y pues no se nota la verdad no se nota porque el aderible pues tiene muy bonitas las boquillas así se se acomodaba muy bien entonces miren ahí va ahí pusimos el primer sobrante ya está pegado cubrimos casi si toda la estufa toda la parte de la estufa nada más una pequeña área me quedó ahí había cortado yo a la medida que era la parte donde iba el rebaje para para el tomacorrientes tomacorriente perdón y pues miren ya ahí vamos terminando pues ya saben que la magia de la edición que quita un montón de pedazos miren ahí desde otra toma para que ustedes puedan ver ahí estuvimos dándole una pasada a la tapa del tomacorriente de otro color porque estaba como que muy amarillo y miren miren la verdad no se nota vean ahí va no enfocaba sentía que no enfocaba y atravesé ahí mi mano para poder grabar bien a mi esposo la contraluz me afectaba un poco creo que ahí se ve esa parte se mira con un como que muy oscura pero era era eso ahí va a cubrir la parte de la ventana y miren ahí va quedando ya nada más va a faltar una 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 pequeña pequeña tirita para completar toda esa área de esa pared ahí la está colocando ya la magia de la edición les digo ojalá si fuera tan rápido pero se nos hacían eternos los minutos que estábamos ahí sudando en la cocina ahí va ahí va allá ahí va esa parte acá ando editando por el baño no sé si escucharon que ahí ahí alguien le aflochó entonces pues si chicas miren ahí va ya quedaron las partes más importantes ya quedaron cubiertas ya todo lo demás que estuvimos haciendo igual fue con con pequeñas partes chicas pues así es como estuvo quedando mi tapiz así quedó ahí ustedes díganme si es que ustedes ven miren que bonito se mira las uniones de las piezas sé que no los van a ver porque somos demasiado cuidadosos en cuanto estarlo poniendo espero que les guste este drible que con esta reseña con esta información que yo les estoy dando les sea de mucha utilidad miren así quedó así quedó así quedó así quedó vean hasta ahí alcanzamos falta un pedacito ya lo encargamos como les decía ya nada más después tapamos ahí ya se va a cubrir pienso usar un sobrante para el baño quiero ponerles también ladrillo al baño pero no sé chicas ya colocamos ahí el tomaco la tapa el tomacorriente en color plateado y ya va a quedar así así es como quedó miren miren que bonito ojalá que les guste chicas pues así es como ha quedado vean ahí está así quedó nuestro aderible nos llevó un ratito nos llevó un tiempecito a estarlo poniendo porque por las uniones porque quedara bien porque quedara bien hecho todo entonces que les guste que les guste ahí les dejo los videitos para que ustedes vean y pues ya saben que si les gusta que me regalen un like que me dejen un comentario y que esperen un próximo video porque les voy a estar mostrando unas declaraciones que me estuvo trayendo una suscriptora amiga de aquí de nuestro canal para darle unos toques nuevos a mi cocina entonces pues sin más por el momento ahora sí me despido que tengan un bonito martes y que mi Dios los bendiga bye